hola chicas y chicos en este día he preparado esta cazuela de marisco si quieren saber cómo la preparé pues quédense aquí cocinando con freds y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, esta es mi preparación, espero les haya gustado. Es una rica y deliciosa cazuela de mariscos. No olviden suscribirse, dar manito arriba para cuando yo suba otro video les llegue a su celular. Nos vemos, hasta la próxima. Chau. 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 Chau.